Para facilitar la creación de esquemas, existen dos botones para insertar texto, cada uno con una fuente de inicio diferente. La fuente y otras propiedades de las etiquetas de texto en los dibujos pueden ajustarse en la barra de herramientas. Los textos pueden rotarse de manera similar a los símbolos. Textos cortos pueden ser ingresados en el panel de propiedades. Un clic del botón derecho sobre un texto abre una ventana de diálogo con más espacio para la edición de texto. Este control ofrece caracteres especiales que no se encuentran en el teclado. El contenido de este control puede ser cambiado en Archivo, Opciones, Otros, Mapa de caracteres. Un área de texto aparecerá en la que podrá copiar caracteres del mapa de caracteres de Windows. Cada símbolo tiene asignadas dos etiquetas de texto, tipo y valor. La fuente de estas etiquetas de texto podrá ser modificada en Archivo, Opciones, Fuentes. No podrá ser modificada en la barra de herramientas.